No, no se lo dije a nadie. Decime la verdad, Lucila. Tu padre se enteró. Vos hablaste con él. Lo pensé, pero... Se lo dijiste, querida, se lo dijiste, claro que sí. Bueno, sí, mamá, está bien, sí, se lo dije, se lo dije a papá. ¿Vos crees que no tiene derecho a salvarlo? Mamá, él es tu marido. Es injusto que no lo sepa, mamá. Mamá. Mamá, esto se me escapa de las manos. Yo no puedo sola, no puedo ayudarte sola, mamá. Y vos necesitás de tu familia. Comprendelo, mamá. Todos te necesitamos. Todos te queremos, mamá. Y papá está quebrado. Y no sabe cómo ayudarte. Él quiere estar con vos en esto, mamá. Y vos no lo dejás. Mamá, por favor, déjalo. Que estemos todos a tu lado. Por favor, mamita. Mamá. Te quiero. Te quiero mucho, mucho, mucho. Ay. Ay, mamita. Guau, 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 guau. ¿Cómo es? Guau, guau. A ver. ¿Te tiras la pelota? Sí. Ay. Muy bien. Estás aprendiendo a cabecear. Es un chiquitito. Más lindo. Más lindo, bebé. Guau, guau. Charlie, te propongo una cosa. Te propongo. Nos vamos el fin de semana de picnic, ¿eh? Sí. Llevamos al oso. Llevamos al guau. Al guau. Qué sueño tenemos, ¿eh? Todavía tenemos sueño dormilón. No le digas a nadie. A nadie. Es que no vamos a ir solos. ¿Qué hizo? A nadie. Hola. Hola, buen día. Hola. Buen día, tía Blanca. Buen día, niña. Miré que le traigo. Dámelo, Eva. Dámelo. Que me lo voy a llevar a su dormitorio y a darle la mamadera. Así te cambias tranquila. A ver, ¿cómo le dice? Hasta luego a mami. A ver, un besito. Un besito, mamá. Un besito, mamá. Un besito. Otro besito. Otro besito. Otro besito. Chao. Chao. Uy, otro besito. Ay, qué lindo besito. Beso, por favor. Chao. 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 Ay, qué lindo. Qué lindo. ¿Me cambio y nos vamos juntas? Sí, sí. Bueno, al final me vas a contar qué te dijo anoche Rosalía. ¿Te habló algo de Benjamín? No. Me dijo que no sabe nada, pero yo no le creo. Ah, Agustín. Buenos días, Ana. No, vine a preguntarle si les espero para ir juntos a la pista. Agustín. Estuve feliz un minuto. Gracias por el esfuerzo, Fernando. Pero yo no quiero tu lástima. En realidad no quiero la lástima de nadie. No, no es así. Sí, no es así. Lo que ocurre es que me siento tan torpe. Porque te quiero ayudar, te quiero levantar el ánimo y no puedo, no puedo hacerlo. Pero créeme que no lo hago por lástima. ¿Y vos querés que yo crea que lo haces por amor? Olvídate de mi hijo. ¿Entendiste? Ya te dije que no sé de qué estás hablando, Eva. De la locura que estás pensando. Estás enfermo, Agustín. Se lo conté. Se lo tenía que contar. Estaba muerta de miedo, Agustín. Estás loco. Completamente loco. ¿Lo que te pasa es que te enocaron a neuronas? ¿Pero cómo se te ocurre un secuestro, Agustín? ¿Qué querés terminar en la cárcel? No. Fue una... Una idea desesperada, Eva. Lo que yo no quiero es que ella vaya a la cárcel. No. Ya tengo todo planeado, Dante. Voy a hablar con mi padre y le voy a decir que te dé mayor responsabilidades en Acuarel. Eso es lo que me... Yo me voy a trabajar a Nerta. Perfecto, pero con lo que me estás diciendo, entonces, es que tú y tu hermano forman parte de Nerta. No, 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 no. Todo cambia. Junior va a tener que volver a Acuarel. Y yo me voy a ocupar de Nerta. Voy a levantar la hipoteca porque ya conseguí el dinero. No me digas. ¿Y cómo lo conseguiste? Más fácil de lo que te imaginas. Ah. Ah. Escúchame. Y no queda un resto. Digo más que todo para que me lo prestes a mí. Tengo que pagar ciertas deudas, Tomás, tú lo sabes. Ni lo sueñas, Dante. No, no, no. Tomás. Me imagino que no serán deudas, ¿no? No, 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 no. No, no, para nada, no. La de Junior y la de tu padre. Bueno. ¿Le seguirás bebiendo? Ave María. No, no se puede seguir. No puede vivir solo por el mundo, Tomás. Por favor. A ver. ¿Cómo lo conseguiste? Eh, escúchame. ¿De verdad que vas a levantar esa hipoteca? Ya te lo dije, viejo. Y todo por vengarte de Bapacheco Verde. No. Todo para conseguirla. Esa mujer ya tiene la marca en el orillo. ¿Qué marca? La mía. Te juro, Dante, que esa mujer... va a ser mía. Renata necesita más que nunca sentirse contenida. Por otra parte, es lógico que ella no acepte que vos te conviertas de la mañana a la noche en un marido perfecto. Acuérdate, viejo, lo que te dijo el sacerdote cuando te casaste. ¿Eh? En las buenas y en las malas. Pero no solamente en las malas para callar tu conciencia. Conciencia. ¿Eh? ¿Qué es esto? Léelo. ¿Es el documento de préstamo, Nerta? Ajá. Mira la fecha. ¿Hoy? Exacto. Si hoy no levantan la deuda, el 30% de Nerta será nuestra. Con lo cual pasamos a gobernarla oficialmente. Y digo, papá, no... ¿No habrá ninguna posibilidad de darles un plazo más exceso? No hay más plazos. La señora Rosalía Pacheco Huergo tendrá que arreglar su pantera. Se lo debo a mi padre. Yo sé que no soy bienvenido en esta casa. Y me parece muy razonable. Pero no nos podríamos sentar un ratito. Sí, pero un momentito, no, no. Déjame... Te pido disculpas, pero... No, por mi Camila, no quiero que Lucila te vea aquí. No, no me voy a demorar mucho. Solo vine a saber cómo estás. ¿Ya me ves? Muy bien. Yo siempre creo lo que me decís. No sé si soy un iluso o... o vos sos muy astuta.